Hoy no podemos perder, por todo mi locura, y ha visto mi pasión, aunque no salga canción, que te voy a dar como vos, por todo el amor, con esta mágica peor, y vamos, vamos, vivemos, hoy no podemos perder, por todo mi locura, y ha visto mi pasión, aunque no salga canción, que te voy a dar como vos, por todo el amor, con esta mágica peor, y vamos, vamos, vivemos, hoy no podemos perder, por todo mi locura, y ha visto mi pasión, aunque no salga canción, que te voy a dar como vos, por todo el amor, a esta mágica peor, y vamos, vivemos, hoy no podemos perder, por todo mi locura, y ha visto mi pasión, aunque no salga canción, que te voy a dar como vos.